Sus amigos herencia grande, es de los corritos que traemos por el repertorio, se llama El Dos Cierras, dice El que quiera que me escuche, el que no que me disculpe Pero historias como este es fácil, es un corrido Lo escuché de un buen amigo, con tristeza me lo dijo, sufrí mucho cuando niño Santa Cruz nunca me quiso Cuando se veía la lluvia, sufría con mis hermanos Las láminas con goteras, nos estábamos mojando Y en diciembre con el frío, porque ya nos arrollaron Y una tuna ahí en la tienda, no lo conseguía ni fiado Las letras de una maestra, y las sillas de una escuela Las dejé por un trabajo que se llama Contrabando De pronto dejé mi rancho, y una viejita llorando Travejé allá por dos sierras Durango, iba a ir a Guatón Empecé haciendo polletes, destapando finas ramas, pero cambiaron las cosas, la pobreza desterrando Mi hijita y mis hermanos, mi corazón igualito, no ocupo más recompensa lo que sufrimos de niño Y aquella humilde casita, ahora tiene otra fachada Las láminas con goteras por el techo fueron cambiadas Y en la sangre hacia debajo, mi germa es muy respetada Porque mis carros del año en efectivo se pagan El destino es para los hombres que no se quedan sentados Por eso estoy cotorreando y las millas que me faltan Y para festejar a gusto, ahí en Culacán disfruto Estoy en la mera mata de las mejores muchachas ¡Suscríbete al canal! En tus ojos yo vi secretos inmenso En tus ojos yo vi secretos Y ahora yo sé que tú te encuentras muy lejos Te encuentras muy lejos Y no voy a esperar a querer, ese es para qué Tú hiciste que mi corazón perdiera su fe Si entiendo que tú te vas Y nada puede salvarte Salvarme Tontos poemas y versos Todo lo que ha sido intenso Todo lo que yo quería Todo lo que yo sentía Tontos poemas y versos Todo lo que ha sido intenso Todo lo que yo quería Todo lo que yo sentía Todo lo que yo sentía